Muchísimas gracias Francis, Amado, Yerjan, a toda la gente que está con nosotros. Quiero presentar la información muy lamentable, esta imagen deja mucho que desear sobre si Amado y Francis, si, deja mucho que desear muchachos, una situación de la información que veía reciente de un bus en Perú donde haitianos se accidentaron y esto destapa el tráfico y la travesía que viven estos ciudadanos a través de Chile a Perú, a través del mundo vamos a decir, pero de los países que ellos tienen la posibilidad o facilidad de llegar. Se le cobra alrededor de 150 o 200 dólares para poder salir de su país y llegar a otras tierras. Señores, la problemática, y me gustaría dejar la imagen ahí porque es que da demasiado pena, la problemática político-social, económica que vive la vecina nación, ante la mirada desatenta de las grandes potencias y de quienes tienen responsabilidad y de los organismos que han estado allá y que buscan garantizar, si se quiere, en toda la medida de lo posible, ayudas a países como Haití, uno de los países más pobres del mundo y por supuesto de América Latina y el Caribe. Hablar de que alrededor de un 50% de su población, estamos hablando de una población de unos tantos, 11 millones de pesos, partiendo de los datos que tenemos, está en extrema pobreza y que sufre de escasez alimentaria. Alrededor de unos 2 millones de haitianos han salido del país en búsqueda de mejores condiciones de vida. A nosotros es un tema que nos compete de manera directa por la cercanía que tenemos con el mismo. Vemos con mucho pesar las diferentes tragedias que viene enfrentando esta nación. Desde este terremoto, ya hace varios años, más de una década que desbastó el país, desde el asesinato de su presidente, la miseria humana que se vive allá es inimaginable. Nosotros que estamos cerca y que recibimos la información, si se quiere, por arriba, a menos que la busquemos o nos documentemos a través de reportajes y demás en YouTube o las redes. No imaginamos lo que viven los niños, lo que viven las mujeres, donde la tasa de embarazo en adolescentes es muy alta, donde la falta de educación, el acceso a la salud, las bandas armadas y los niveles delincuenciales han aumentado de manera importante. Son los temas que preocupan ciertamente por esta gente que no tiene la culpa de que sus gobernantes no hayan tenido la capacidad siquiera de poder estabilizar el país. Sin citar el caso del último presidente asesinado, el señor Jovenel. Los pasados tampoco lo pudieron lograr. A raíz del desequilibrio que se vive en estos momentos a nivel político, la República Dominicana tiene grandes desafíos en lo que tiene que ver con el aspecto fronterizo y lo que está pasando en los pueblos cercanos a la frontera, donde hay poca vigilancia para poder garantizar la seguridad. A propósito de que el presidente Luis Abinader refería y decía que nosotros tenemos bajo control y que estamos preparados para el intento de bandas que intenten entrar al país, valga la redundancia. Pero lo cierto es que en las zonas fronterizas hay bandas armadas haitianas. Lo cierto es que esta zona es prácticamente controlada por los ciudadanos haitianos y por esas bandas que se apuestan en las fronteras, en los pueblos fronterizos. La República Dominicana tiene mucho por delante en lo que tiene que ver con la migración y la regulación del tema haitiano. Por un lado tenemos el temor del gobierno de enfrentar el tema de manera seria y con carácter por lo que significa a nivel de imagen, a nivel social para esta gente que sencillamente como todo ser humano está en búsqueda de tener mejor calidad y garantía de vida tanto para él como para su familia. En nuestro país hace varios años en el gobierno del presidente Medina se emitió una sentencia 168-13 fue Francia la sentencia. Sí, 168. 168-13. Donde buscaba regular a los haitianos nacidos en República Dominicana con ciertos años ya viviendo en el país y esto creó una situación por el gasto que implicaba para el país y por el aspecto migratorio que implica por el tema constitucional haitiano. Más de 3 mil millones de pesos costó en principio el plan de regularización que fue por vía de un decreto que no se llevaron de lo que decía la ley y hoy día hay alrededor de 800 entre lo que dejó Danilo como naturalizado por decreto más lo que último que Luis Abinader asumió en estos días y nadie supo nada le dio, otorgó nacionalidad directa y nosotros no lo hemos cuestionado a Luis lo hemos dejado que le explique en qué basó esa decisión pero hemos visto muy activa la embajada americana en su palacio. No sé si ustedes recuerdan, sé que si Francis recordará el desorden que se dio en estos momentos por lo que implicaba el tema en sí pero señores en esos momentos no voy a decir se destapaba porque es algo de conocimiento que Haití no se le podría llamar Estado porque las instituciones no aceptan la vacuna ahora luego salió la información de que ellos no han recibido oferta desde el gobierno haitiano, salió esa información desde el gobierno dominicano el gobierno haitiano, vi un canciller haitiano a que no ha recibido la oferta del país señores, en ese momento de regularización siquiera nacimientos tenían o sea ningún tipo de documentación es decir que nosotros tenemos una cantidad importantísima de inmigrantes en la República Dominicana que están sin los documentos que se supone que le debe de emitir su país cuando decidieron viajar porque usted se va a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Chile, a Perú a cualquier otro país usted lleva su nacimiento, lleva su pasaporte o sea lleva algún tipo de documento que identifique quién es usted aunque usted vaya ilegal es claro, aunque usted vaya ilegal pero se supone que usted es un ciudadano una persona que nació y que debe de estar dotada de una identificación ante todo esto quise plantear algunos aspectos de la situación tan terrible que vive esta nación y lo más grave de todo esto es sin miras a resolverse si quieren el mediano plazo no corto si quieren el mediano plazo o sea que debe de hacer la República Dominicana más allá de solo pintar la puerta de la frontera y de quitarle los monos que tenía la puerta de nuestra frontera o sea cuáles son los retos y desafíos cuál es la planificación a nivel migratorio para nosotros si se quiere garantizar un tanto al gobierno, al Estado Dominicano de no tener que cargar con una problemática que ni su propio país puede pero nosotros con problemas tan serios desde el aspecto económico de seguridad de salud de salud que tenemos que debemos de asumir una responsabilidad que no tenemos la posibilidad no tenemos nosotros como país la posibilidad de encargarnos de esa problemática tan seria tan dolorosa y tan penosa de un país en condiciones de extrema pobreza que no tiene la posibilidad de resolver sus problemas que no tienen los organismos internacionales que no tienen los países que si podrían hacer por ello no han podido hacerlo y nosotros que estamos ahí al ladito cargar con ese mal cuando me refiero a mal es a todo lo que tiene que ver con ese impacto de cargar con una situación que nosotros no tenemos la posibilidad de cargarla o sea es que usted pese 100 libras y a que usted le pongan un peso de 500 libras en la espalda es algo tan sencillo como eso en ese sentido nosotros ya para cerrar porque nos vamos a ir nosotros quisiéramos ver a un gobierno enfrentando de manera con más carácter con más ahínco el tema migratorio en la República Dominicana lamentablemente y con mucho pesar y con mucha pena vemos impotentes porque no tenemos la posibilidad de hacer algo más la situación que vive Haití que viven sus niños que viven sus mujeres que viven sus envejecientes y muchos hombres serios de esa nación un estado totalmente perdido como no gracias Carolina